Bueno, vamos a grabar una melodía muy especialmente, se la quiero dedicar para ti, Ojitos, para mi carnal Ojitos, que está convalesciente ahí en la raza y se encuentra un poquito delicado mi carnal Ojitos de Transportes Mim, de Transportes Mim, carnal Ojitos de ahí de la tepachera, que te mejores, que Diosito te dé mucha fuerza para salir de esto y todo va a salir bien carnal, así es que te mando esta rolita carnal, espero que sea de tu completo agrado y que te mejores carnal, un saludo para ti y tu familia y que todo salga muy bien carnal, un abrazo ya sabes, Ojitos, buenas noches carnal. Otra vez intento olvidarte, Esa vez quisiera alargarme Pero no puedo estar yo sin ti, te necesito para vivir, solo estás jugando contigo, Y yo aquí, sigo yo contigo, Embrujado y flaco me tienes tú, Esclavo y perdido por tu amor, Esclavo y perdido por tu amor, Pero no puedo estar yo sin ti, Te necesito para vivir, Te necesito para vivir, Eres tú vanidosa y completa, Mientes tú cada vez que te encuentro, Solo prefieres tu materia, Llegar a club si restaura, Tu disfraz que es tu pelo en tu cuerpo, Llegar a club si estrechas, Llegar a club si eres tu amor, Llegar a club si eres el hombre, Al diablo por dentro, Pero en mi mente solo estás tú Me tienes loco por tu amor Te necesito para vivir Ánimo Jitos, Dios me lo bendiga